como que tenía que manejarme, todos eran muy serios y profundos y todos eran, bueno todos iban un día así, un día no al psicoanalista un día me alojé en casa de un argentino, Oscar Mazota, en Londres fundador de la escuela lacaniana de Buenos Aires, ¿no? Sí, un gran escritor Sí, sí, bueno, ahí también me enteré más cómo era la... bueno, en la Argentina creo que son uno de los inventores de la neurosis, pero en fin vamos al punto, tus personajes hablan por momentos, en un primer momento en jerga o se conocen y se hacen unos psicoanálisis ahí al instante, ¿no? El paso, ¿no? Borges decía que el psicoanálisis era una superstición del siglo XX Vladimir Nabokov pensaba que Freud era un charlatán vienés ¿Tú qué piensas del psicoanálisis? ¿Crees que es una pasión colectiva que identifica a la gente de tu país? Creo que si yo negara eso, o al menos puedo negar eso porque si lo hiciera en Argentina me negarían en el pasaporte Pero, bueno, la novela es un poco ácida en relación al psicoanálisis sobre todo en relación al psicoanálisis lacaniano que fue como la última gran moda y la más delirante dentro de los jugueteos con el significante que pasó por Buenos Aires A mí, si hay algo que me gusta de mi país, no sé si lo ves que lo relaciona un poco en una especie de tensión entre psicoanálisis y peronismo es como su capacidad de ser un magma para producir ficciones o sea, como la realidad política permanentemente no digo trivialmente que desafía a los escritores para producir ficciones más complejas que la realidad sino que en sí misma parece funcionar como si ya fuera un texto postmoderno complicado y de alguna manera los escritores al verse inmersos en esa situación como prolongan esas ficciones pero que ya parten de cierta manera de, no sé si, tambalearse o al menos de babear que tienen muchos argentinos hay una escena que me impresiona en tu novela que es la escena de dos chicos muy feos que hacen el amor esto no se lee a menudo en las novelas que yo recuerdo, solo hay un cuento de Benedetti con una escena parecida donde dos personas feas hacen el amor a oscuras pero los feos también aman que los feos también aman eso me decía mi abuela peruana así es bueno, no te quieres decir que acá hay muchos feos no, no, mi abuela decía mi abuela llamaba George Washington y nació aquí en Lima y él decía, pues quiere amar y dije, bueno, que fuera por lo que fuera bueno, pero en tu novela hay una insistencia con la fianca y el feo que trata pero por momentos ves más que nada relaciones sexuales una obsesión sexual porque claro es difícil hacer el amor para un feo o para una fea en el caso de esta y la pequeña canchosa que tiene un apellido polaco es más bien personal es una historia de romances pero sin amor ¿lo ves tú así? no, yo creo que es muy romántico en realidad ¿en el lado de los feos? porque hay también el personaje de los bonitos hay un momento en que los bonitos se juntan con los feos son triviales los, un poco los supuestos bonitos a mí me parece que son personajes muy tiernos bueno, en general hay una idea como de un antihéroe que es feo y que sufre y que no es aceptado en el cálido núcleo de la aceptación sexual y que por el contrario estos personajes sí acceden a ese núcleo hermoso y lleno de fluvios, etc. y por otro lado, digamos, si uno hace comedia es necesario que los personajes tengan atributos cómicos y bueno, uno de ellos es decididamente bueno, digamos, no lo digo yo, lo dice Aristóteles son unos atributos físicos que a todos nos pueden hacer reír y que pueden convocar de todos nosotros crueldad que esa es una manera de divertirse de las personas y forma parte de la cultura contemporánea como poder tocar esas partes para que nos sintamos crueles y podamos gozar de lo mal que le está pasando a otra persona como posición cínica de la época, ¿no? Bueno, pero hay un momento, digamos, de complicidad entre los chicos feos y las chicas bonitas que se juntan, ¿no? Estoy pensando en Mara, en Andy y llegan a crear una complicidad que al final los lleva a producir estos videos y estas piezas de arte más adelante yo creo que por ahí se desarrolla algo que es muy interesante porque estás tocando un tema que es espinoso que generalmente no se trata y es algo que también se ve en Huelebec los personajes a ti te han, hace un tiempo estuvimos conversando, hace una hora hemos estado conversando y Paula me confesó que sus enemigos literarios que no deben ser muchos la calificaban como la Huelebec Argentina que era el modo en que la querían maltratar pero lo que están haciendo en realidad es engrandecer yo creo que en Huelebec hay sí un punto en el que coincide bueno, están estos personajes medio desagradables más que feos en relaciones sexuales y está también la actitud de algunos de los personajes que podría tener una cierta proximidad con los tuyos el desprecio a la generación de los 70 una generación que ha fracasado en su sueño político que vive con los sueños rotos en fin, que está ¿qué es lo que pueden decir acerca de esto? bueno, en mi país al menos la cultura setentista o como cierto sector de lo que fue la guerrilla montonera adquiere una posición triunfal en este momento porque ha sido reivindicada desde el discurso oficial del gobierno y porque no solamente desde el gobierno sino hay como una suerte de status quo que es el que plantea que es lo que es correcto pensar y digamos donde no vamos a herir a ninguna persona que mantiene una relación simbólica muy fuerte con el revolucionarismo de todas maneras sigue siendo una postura revisionista que intenta plantear que la democracia que se logró en Argentina a partir de 1983 es en rigor un don del revolucionarismo de izquierda de montoneros lo cual es una lectura bastante complicada porque en el medio hubo una dictadura y es difícil arrogarse la posición de ser los dadores de la democracia cuando digamos por el contrario pregonaban otro tipo de no solamente de postura política sino de régimen así que en este momento digamos por el contrario no sé cómo es tanto acá en en Perú pero pero en Argentina es una posición totalmente ahora está en su momento triunfal ahora han llegado a ese estadio de la historia con el que ni siquiera habían soñado para empezar una democracia porque no soñaban con una democracia y o sea en un punto el libro fue leído una clave bastante revulsiva porque no es que estaba haciendo leña del árbol caído del revolucionario de los años 70 que perdió su sueño sino del revolucionario de los años 70 que ahora es un burgués excelente y que además está súper reivindicado por el por el gobierno no solamente en su historia en su accionar sino como en su ética en una ética que está totalmente lavada y pasada por bueno por esta extraña conjunción de una una democracia que en realidad es de izquierda aunque desde el punto de vista oficial sí se mantiene un régimen totalmente liberal de hecho es la manera de mantener un régimen liberal la de mantener los valores de la izquierda por lo menos así yo lo veo como me parece que es no sé podemos discutirlo ¿qué les parece a ustedes? ¿qué te parece a vos Fernando? no, no, no yo solamente para terminar este aspecto político está en las cartas ¿qué te parece a vos